El gobierno alemán asignó nuevos fondos a la cooperación regional con un monto de 101.3 millones de euros para proyectos de desarrollo ejecutados por SICA y el BESIE. La importancia de este proyecto que hemos aprobado con Alemania es que los alemanes, que son uno de los socios y de los cooperantes más importantes para el proceso de integración centroamericana, es un aporte de más de 100 millones de euros, lo que representa aproximadamente unos 130 millones de dólares dirigidos a apoyar en aquellos temas que son fundamentales. Tanto Alemania como el SICA y BESIE acordaron la implementación de estos fondos en áreas sociales enfocadas en la protección del medio ambiente, la prevención de la violencia, promoción de empleo y formación de jóvenes para evitar la migración irregular. Acordamos continuar nuestra cooperación técnica y financiera en varias áreas. Energías renovables y eficiencia energética, protección del medio ambiente y recursos naturales, fomento de la buena gobernanza financiera y yo también estoy contento de que nuestro proyecto regional, promoción del empleo, de la formación y capacitación para jóvenes marginados en Centroamérica, siga en marcha. Esta nueva asignación al BESIE y las asignaciones que se han adjudicado al SICA reflejan la confianza de Alemania con los principales socios estratégicos de esta región y el compromiso con la implementación de iniciativas de desarrollo con enfoque regional. Estos fondos también servirán para fomentar un desarrollo que se acompañe de un enfoque social, explicó el secretario del SICA, Vinicio Cerezo. Y que la gente pueda vivir la integración mejorando su calidad de vida. Les invito a que sigamos trabajando todos y todas para transformar para siempre el rostro de la región. Estos más de 100 millones de euros para proyectos regionales serán implementados durante este 2019 y el 2020. Estos más de 100 millones de euros para proyectos regionales